Rally Aventura Héroes del Orinoco Una de las más espectaculares y difíciles En el mundo del 4x4, de ahí fuera de carretera, del off-road El objetivo fundamental es llegar a Puerto Carreño, Bichada Vamos a mader y hablar, vamos a dormir en carpa, vamos a buscar hoteles Cada quien define su estado de frío, calor, hambre, sueño Y después del segundo día, mucho cansancio Iniciamos nuestra primera etapa 20 de julio, un día patrio Y desde las 5 de la mañana estamos levantados Nos vamos a Caracol, a la reunión, nuestro punto de encuentro Salimos de Caracol, de dar instrucciones a la gente Arrancamos, las camionetas van por un lado Los UTBs y las cuatrimotos vamos por otro lado Nosotros no podemos transitar por vías principales Y vamos por la zona del Codito, vamos luego al Sopó Seguimos hacia Suezca, de Suezca comenzamos, eso es parte de la sabana Y el altiplano cundiboyacense Y vamos a salir luego a Villapinzón En Villapinzón atravesamos la vía principal por un puente Y ahí ya hacemos una primera escala Saliendo del departamento de Cundinamarca Entrándonos a Boyacá, a llegar a Turmequé Continuamos después hacia Nuevo Colón Esa es la tierra de las manzanas También tienen manzanas y peras Con un paisaje muy lindo Vamos a subir a Soracá A pasar muy cerca de Tunja, la capital Y ahí paramos en Toca Y nos comemos un pollito porque tenemos hambre También nos estamos encontrando con la gente Que está con nosotros Que vienen en la travesía Que cada uno escoge el sitio de almorzar Pero está el espacio para darles un saludo Y desearles muy buena suerte Salimos de Toca Y vamos hacia la pesca Pero obviamente hay que subir un páramo Muy frío Este es de 3.500 metros Vamos a llegar al lago de Tota El lago más grande de Colombia Donde están las mejores truchas del país Y vamos a bordear ese lago Que está a 3.000 metros de altura Es igualmente un lugar muy lindo No falta un inconveniente Tenemos una pequeña falla En un calentamiento de una de las máquinas La onda de Álvaro Salazar Y estamos haciendo una revisión de líquido refrigerante Y comenzamos a subir al páramo Que es el punto más alto de toda la ruta A 3.800 metros Nos ha tocado una neblina fuerte Con llovizna Que nos comienza a calar En todo el cuerpo Y allí en el Cañón del Cravo Que es un sitio espectacular Siempre hay un espacio Para una buena foto Entramos al Cazanar Ya está de noche Ya está oscurito Ya la cosa cambia Porque de noche los gatos son par Y llegamos a Yopal Al GHL Para descansar Merecido descanso Tomar energías Y continuar nuestra ruta Merecido descanso Merecido descanso Merecido descanso